y nos íbamos a la calificación de Top Fuel Dragster NHRA Pomona, Billy Torrens, Anton Brown, auto azul y blanco, alineado, se disparan muy parejos de la luz, está andando con todo, se le mueve un poco el auto a Billy Torrens, pero se logra tirar con un 374, 300 millas para calificar el número uno, Top Fuel Dragster. En la segunda de NHRA, ahora le toca el turno a la categoría Funny Car, calificación aquí en Pomona, Danny Walterson y Terry Harick, carril derecho, Terry Harick, sale muy parejo de las luces, parece que tiene problemas, Terry Harick y es Danny Walterson con un 401, 314, se califica como el número uno para el día de mañana en Funny Car. Vamos a la categoría Prostock, calificación, Erika Anderson, auto rojo, Fernando Cuadras, auto amarillo, se le mueve un poco el auto a Fernando Cuadras, parece que está quedando, Erika Anderson flotando por la recta aquí en Pomona, con un 211 millas por hora, 655, se califica y sigue siendo la número uno, Erika Anderson, Prostock para mañana. Y nos vamos a la calificación de la categoría Top Fuel Dragster, la favorita, Britney Forse, dispara las luces, va pegándole con todo Britney Forse y vean el tiempo, un 371 con 335 millas por hora, Britney Forse la número uno para mañana domingo. Y nos íbamos a la categoría Funny Car, el piloto Matt Hagen, carril derecho en su pantalla, prácticamente le toca ir solo en la calificación y se dispara y prácticamente va volando Matt Hagen con un 3.8, 330 millas por hora que lo coloca como el número uno para la carrera el domingo, Funny Car. Y nos vamos a calificación Prostock, Dallas Glenn enfrentando a Christian Cuadras, con problemas de queda Christian Cuadras y Dallas Glenn flotando por esa recta en Pomona, por un tiempo de 6.5, 209 millas por hora y lo pone como el número uno en Prostock. ¡Suscríbete al canal!